Ok, vamos a lo que vinimos. Tenemos aquí a Giovanni Vázquez. Y si tú ves el video, yo quería que... Se ve, cabrón. Mira esa foto. Mira, ponla al final. Voy. Al final. Mira, mira eso, mira eso. Justin Bieber cualquiera. Mira qué clase de porte, cabrón. Tiene un porte, cabrón, en verdad. Para que tú veas como la imagen es cuestión de percepción. Sí, sí, sí. Cuestión de percepción. Porque aquí ahora mismito, yo en esa foto... Está poncha, Carlito. En esa foto que estamos viendo ahora mismito, yo lo que veo es una súper estrella. Sí. Yo veo un súper artista. Yo veo un artista, cabrón, grande. Nuevo. Otra persona. Sí, sí, sí. Otra persona. ¿Tú piensas que tú eres lindo, Giovanni? No. Yo pienso que yo soy un hombre hecho y derecho. Y que si soy un hombre, no importa por fuera, es por dentro. ¿Y por dentro cómo eres? Por dentro sigo siendo un hombre, pero con mucho sentimiento y sensibilidad. ¿Ya? Quiere decir que tengo un espíritu. Y como yo siento y padezco, pues soy un humano. Y pues siempre me enfoco en lo que es el corazón, el alma y lo que es la mente. Y no solo eso, también el cerebro, los pulmones, las vocales, el diafragma. ¿Cuántas partes del cuerpo tú puedes nombrar? Así. Tienes 10 segundos para nombrar partes del cuerpo. Dale, una, dos y tres. Hígado, riñón, pulmones, diafragma, vocales, corazón, cerebro, venas, arterias, tendones, huesos, sangre, pies, manos, uñas. ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Llegó Giovanni, gente! ¡La parte del cuerpo con Giovanni Vázquez! ¡J.B. El original!